Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 3 de octubre. Dos sacerdotes secuestrados el domingo por el régimen sandinista tienen por cárcel el seminario Nuestra Señora de Fátima y el tercero está preso en las celdas del complejo policial Faustino Ruiz en Plaza del Sol en Managua, informaron fuentes vinculadas a la Iglesia Católica Nicaragüense. Los sacerdotes Julio Norori e Iván Centeno de la diócesis de Estelí fueron trasladados al seminario, de donde tienen prohibido salir, mientras que el padre Cristóbal Gadea de la diócesis de Ginotega están en las celdas de la policía en Plaza del Sol. El régimen sandinista emprendió el domingo una nueva ola de detenciones y secuestros momentáneos de sacerdotes, así como vigilancias por parte de civiles como continuidad de su estrategia represiva en contra de la Iglesia Católica en el país. El régimen mantiene a 11 sacerdotes detenidos, tres condenados por delitos fabricados, incluido el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. El partido indígena Yátama denunció el involucramiento del Ministerio de Salud en el secuestro de su líder y diputado, Brooklyn Rivera. Rivera fue detenido el viernes pasado en su casa y, según la denuncia, personal del MinSA ingresó a la casa del diputado antes de su arresto, utilizando como excusa un supuesto brote de malaria en la zona. Además, fue trasladado a Managua en una ambulancia. El partido indígena denunció también el secuestro de la diputada suplente de Rivera, Nancy Enríquez, y la militarización de los municipios de Huaspam y Puerto Cabezas en la costa caribe norte, aparentemente para evitar cualquier protesta por las detenciones ilegales de los líderes de Yátama. La combinación de altos precios de los insumos agropecuarios, falta de lluvia, escasez de mano de obra, bajos precios internacionales de algunos rubros y las plagas, obligan a los productores nicaragüenses a reducir áreas de cultivo y pastoreo, lo que podría afectar la seguridad alimentaria del país, así como la producción exportable. Desde hace varios meses, los productores advierten el riesgo para sus cosechas y ganados, por la sequía que se avizoraba por el fenómeno El Niño, sumado el sobreprecio que tenían que pagar por los agroquímicos a causa de la voracidad recaudatoria del régimen aplicada en las aduanas del país. Productores agropecuarios explicaron a Confidencial que habían decidido limitarse a fertilizar y cuidar solo aquella parte de sus plantaciones que podrían atender, concentrándose en las que fueran más prometedoras. Un productor de café señaló que la mano de obra será un gran problema, porque la fuga normal hacia Costa Rica se sumarán los atraídos por el parol humanitario de Estados Unidos. En Confidencial.digital lea los relatos completos de los productores nicaragüenses. Los nicaragüenses podrán aplicar al Programa de Visas de Diversidad Inmigrante 2025 de Estados Unidos, conocido como Lotería de Visas, y los escogidos podrán mudarse a ese país con una residencia permanente para vivir y trabajar y, tras cinco años, aplicar a la ciudadanía estadounidense. Para el año fiscal 2025, que empieza en octubre de 2024, hay 55.000 cupos disponibles, los que se dividen entre seis países y regiones, aunque ningún país recibe más del 7% de los cupos. No hay costo al registrarse en el programa, pero los seleccionados que deberán hacer una entrevista sí deberán pagar el monto de aplicación a dicha visa. En Confidencial.digital lea los requisitos necesarios para entrar a este sorteo de visas. En el Parque Metropolitano La Sabana, en San José, Costa Rica, se llevan a cabo tres ligas de béisbol conformado por 28 equipos, integrado en su mayoría por nicaragüenses. En Nicas Migrantes de Confidencial te contamos la historia de los nicas en Costa Rica que practican este deporte como una manera de conectar con sus raíces pinoleras. ¡Suscríbete al canal!